Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirarte aquello despacito Deja que no digas cosas al oído Para que de cuartos sueños estás conmigo Despacito, quiero esconderte besos despacito Firme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero bebelar tu pelo Yo quiero ser tu ritmo Que descenies a mi boca Tus lugares favoritos Oh, déjame superpasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que oíres tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una play en Puerto Rico Hasta que a las...